Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Amalia T. G. Sedanstad. Ella fue duquesa consorte de Neoburgo y el estriz consorte del palatinado, además de ser muy famosa por su gran fertilidad, siendo considerada como la abuela de Europa, debido a que muchos de sus descendientes se mezclaron con distintas familias reales y con la alta nobleza europea. Esta biografía es heizada por petición de Alberto García, J. Yaufret, Irene Gavidia, Dana Muniz, Mesa Antonio, Agna Unperson, Marc Valencia, Ofelia Pimentel y Silvia Cristina Monroy. Isabel Amalia de G. Sedanstad y de Betín nació el 20 de marzo de 1635 en la ciudad de Giesem, en G. Sedanstad, en Alemania. Fue hija de la grave Jorge II de G. Sedanstad y de la esposa de este, Sofía Leonor de Sajonia. El marrimonio tuvo 15 hijos en común, siendo Isabel Amalia la sexta de sus vástagos. Apenas hay datos sobre su infancia, pero se sabe que ella vivió junto a sus numerosos hermanos y recibió una estricta educación luterana, supervisada por su progenitora, la cual siguió muy de cerca la formación de todos sus hijos. La niña fue educada también para ser una excelente esposa y madre, porque se esperaba que llegase a encontrar un ventajoso matrimonio y que diese muchos hijos a su futuro marido. Cuando ella llegó a la adolescencia, empezó a destacar por ser una jovencita bien educada y encantadora, aunque también era vista como una muchacha muy atractiva, que destacó sobre todo por su piel pálida y su larga melena rubia. Enseguida empezaron a surgir algunos hombres interesados en encontrar marrimonio con la bella joven, debido a que habían escuchado hablar sobre su buena educación y de su gran belleza. Uno de los interesados en casarse con la princesa fue el duque Felipe Guillermo de Neoburgo, el cual había enviudado de su primera esposa, la princesa polaca Ana Catalina Constanza Bassa, y de este matrimonio tan solo había nacido un niño muerto. Ante la falta de un heredero, Felipe Guillermo pidió la mano de la joven princesa ante la alta fertilidad de sus padres, ya que necesitaba un heredero de manera urgente, pero rápidamente los pares de la joven descartaron este compromiso, porque el duque era católico. Isabel Amalia se mostraría muy interesada en casarse con el duque Felipe Guillermo, así que a las espaldas de su familia quedó comprometida con este, gracias a la ayuda de la grave Ernesto I de Gese Reinfels, el cual medio entre los prometidos. Con alguna clase de excusa, la princesa se marchó hasta la población alemana de Badzweibach, donde se celebró su boda secreta con el duque el 3 de septiembre de 1653. Ella tenía 18 años en momento de la unión y el 37. Para celebrarse aquella boda, la princesa también tuvo que convertirse en católica unos días antes de la ceremonia, sin que su familia se enterase. Nada más casarse, la pareja empezó a residir en la ciudad de Dusseldorf y enseguida la familia de Isabel Amalia se enteró de aquella boda secreta, siendo aquello un gran escándalo, pero esto poco le importó a la princesa, ya que casi dos meses después de celebrarse el enlace matrimonial, ella se convirtió públicamente en católica en la iglesia de San Andrés de la ciudad de Dusseldorf. Esto ocasionó que su familia pusiese el grito en el cielo y se mostrase en contra de su matrimonio. Pese a los problemas familiares que surgieron con aquella boda secreta y la gran diferencia que había entre la pareja, el matrimonio fue muy feliz y había una gran pasión entre los cónyuges. Es por ello que seis meses después de celebrarse la boda, la duquesa se quedaría embarazada, alumbrando a su primera hija a primeros del año 1655. Esta se llamaría Leonor Magdalena, la cual llegaría a ser en gratis consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y sería madre de dos emperadores. En el año 1656 nació otra niña llamada Ana María de Laida, pero esta falleció con apenas un año de edad. En el año 1657 nació Sofía Isabel, pero esta también falleció con tan solo ocho meses de vida. Y en el año 1658 nació Juan Guillermo, el cual llegaría a ser el lector del palatinado. El nacimiento de este niño fue una gran alegría para el matrimonio, debido a que Federico Guillermo al fin conseguía su ansiado hijo varón tras haber tenido anteriormente tres hijas seguidas. La pareja cozó una gran felicidad durante todo su matrimonio y estuvieron muy enamorados. Se sabe que la duquesa acompañó a su marido en algunos viajes siempre y cuando sus continuos embarazos la permitiesen viajar, intentando pasar mucho tiempo juntos. Ellos también se mostraron como matrimonio muy piadoso. Juntos fundaron y visitaron conventos y monasterios además de realizar cuando matrimonio. En el año 1659 nacería otro hijo llamado Wolfgang Jorge Federico. Este desempeñaría una carrera eclesiástica como obispo de Colonia. En 1660 nació Luis Antonio. Este también sería obispo en Burns. En 1661 nació Carlos Felipe. Este sería el lector del palatinado bajo el nombre de Carlos II. En 1663 llegó al mundo Alejandro Seguismundo, el cual fue obispo de Augustburgo. En 1664 nació Francisco Luis, que fue arzobispo de Tréveris y Maguncia. En el año 1665 nació Federico Guillermo. Este desempeñaría una carrera militar y fue general imperial. En 1666 nació María Sofía Dorotea, la cual llegó a ser reina consorte de Portugal. En 1667 nació Mariana. Esta llegaría a ser reina consorte de España. En 1668 nació Felipe Guillermo. Este desempeñó una carrera militar. En 1670 nació Dorotea Sofía, la cual llegó a ser duquesa consorte de Parma. En 1673 nació Eduviges Isabel. Esta llegaría a ser princesa consorte de Polonia. En 1675 nació Juan, pero este falleció con tan solo un día de vida. Y en el año 1679 nació Leopoldina Leonor, pero esta falleció con tan solo 13 años de edad. Isabel Amalia y su marido llegaron a tener 17 hijos en común, pero se sabe que la duquesa llegó a estar embarazada hasta en 23 ocasiones, sufriendo seis abortos espontáneos. El marrimonio fue famoso por su alta fertilidad, es por ello que muchos gobernantes europeos se interesaron en casarse con sus hijas para conseguir así sus deseados herederos. Es por ello que sus descendientes se mezclaron con distintas familias reales y con la nobleza europea, siendo apodada así como la abuela de Europa. Antes de tener a su última hija, el marrimonio y casi todos sus hijos se mudaron a la ciudad de Neoburgo del Danubio. En el año 1685 su marido fue elegido como el lector del palatinado y la familia empezó a gozar una buena posición ante los demás gobernantes europeos, pero enseguida surgieron los primeros problemas debido a que su marido impuso la religión católica en sus nuevos dominios, provocando el descontento del pueblo, además de surgir una serie de problemas con Francia. El electorado del palatinado se estaba desmoronando bajo los pies de su marido debido a todos los problemas que iban surgiendo y a la reina de estabilidad que se estaba formando dentro de sus nuevos dominios. Es por ello que el marrimonio decidió pasar unos meses en la ciudad de Viena con la excusa de asistir en el año 1690 a la coronación de su nieto José como rey de los romanos, pero durante su estancia en dicha ciudad su marido falleció, siendo esta muerte muy dolorosa para la duquesa. Tras la muerte de su amado esposo, Isabel Amalia regresó a la ciudad de Neoburgo del Danubio y allí permaneció en su castillo, añorando continuamente la presencia de su marido, del cual siempre había estado muy enamorada y había sido muy feliz a su lado, guardándole luto para el resto de su vida. Ella tenía 55 años cuando se quedó viuda y sobrevivió a su marido por casi 19 años, permaneciendo en su castillo desde donde siguió atenta las vidas de sus hijos y de sus nietos, por los cuales se llegaría a preocupar mucho. Pero ella acabaría falleciendo el 4 de agosto de 1709 a los 74 años de edad. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Nuestra Señora de Neoburgo del Danubio, en Alemania. Isabel Amalia no fue la típica mujer de su tiempo, pese a destacar como una buena esposa y madre. Ella escogió al hombre con el que quería casarse y cerró su boda en secreto y a las espaldas de toda su familia, siendo aquello un gran escándalo para la época. No se sabe qué motivo exactamente a la duquesa a cerrar aquella boda secreta, tal vez no querría casarse con alguno de sus otros candidatos, pero gracias a aquella decisión que tomó encontró el amor, llegando a ser muy feliz junto a su marido. Esto es realmente extraño en su época, ya que la gran mayoría de las mujeres de su posición estaban condenadas a un matrimonio infeliz y sin amor. La duquesa y su marido se hicieron famosos por su gran fertilidad, convirtiéndose sus hijas y sus nietas en las jovencitas más deseadas por los gobernantes europeos, ocasionando así tener muchos descendientes entre las distintas casas reales y la nobleza europea. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Amalia de G.C. Danstad, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopi Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y además quiero saber cuál es vuestra pareja favorita de la realeza o la nobleza europea que se casaron por amor pese a los inconvenientes de su tiempo o de sus familias. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Juana, a la cual le mando un fuerte abrazo y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!